El mundo la reconoce, los cinco continentes la aplauden, es humilde, es sencilla. Sobría Morales, la patrona del dolor. Necesito decirte hoy, que vivo sola y muy triste, desde que tú te marchaste. Tus recuerdos me lastiman, las horas no pasan en mí, necesito de tu calor. El sol ya no me alumbra más, mi vida es una tragedia, necesito decirte amor. Me está matando el dolor, necesito saber de ti, porque no puedo estar sin ti. Cada minuto, cada instante de mi vida, de día, de noche... ¿Dónde están los chicos o los dedos? Ahí. El relojón. ¡Sí! ¡Los físicos! Yo seré tu amante, infiel y comprate, nunca dejaré que se acabe el fuego en tu corazón. Cuidaré tus noches, cuidaré tus días, y hasta mañana yo lograré que te alumbra el sueño. ¡Los físicos! ¡Los físicos! ¡Los físicos! ¡Los físicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde está la mujer? ¿Y qué dicen los varones? ¿Por dónde están? Salían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ay, no dice! ¡Hey! ¡Eso! ¡Bajo! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba la mano y dos arriba! ¡Arriba la mano y dos arriba! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las solteras? ¡Eso! Todillas, todillas son solteras ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, señora! ¡Salud! ¡Rápido! ¡Acaína! ¡Perdóname! ¡Perdóname si te aburrías! ¡De las cajeras del todo! ¡Un abrazo y dice! ¡S Position! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname si no te aburrías! ¡Se toca los싸os! ¡Perdóname, te pido por favor! ¡Le vamos a cajeras del todo! ¡Dice! ¡Perdóname! ¡Ahí! Porque este corazón se da conmigo Si no está conmigo A él lo quiero Por ti me va a quedar Eso, eso Porque este corazón se da conmigo A él lo quiero Por ti me va a quedar Y la palita, salita, salida a todos Y la palita, salita, salita Arriba albe Eso Y vamos aixar los otros Salud, bolones Y arriba al menor La costa, la cinta, la cerda, la blada Vamos a sectar Eso Eso Vamos a cantar dos horas, dice. Vamos. Todos juntos, dice. Perdóname. ¿Por qué se cuenta? Perdóname. Vamos, cachorro. Y dos, cantando. Eso. Y ahora, dice. Cuando se te da mi todo amor, culparme yo no soy, nunca te explico de ti. Perdóname por favor, cuando se te da mi todo amor, culparme yo no soy, nunca te explico de ti. Eso, yo sé. Y donde se baila? Sonia, sonia. Y donde dice? Y donde están las mujeres? Si, 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 si. Eso, yo sé. Y un saludo. Así es lo que no se. Saludos los barones. Arriba los barones, salven la alba, arriba. Eso, eso, yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Soy así! ¡Un poquito de la ventana! ¡Sería de su sacrificio! ¡Así! ¡Así! ¡Sería de suerte! ¡Vamos! ¡Selais y limpey! ¡Conocí nesta madre! ¡Aven que el gloria feliz! ¡Muy feliz! ¡Sería de suerte! ¡Conocí nesta madre! ¡Aven que el gloria feliz! ¡Muy feliz! ¡No tengo его! ¡Gracias! a nuestros amigos a través de redes sociales y la vamos a guacho para la vamos a la bomba a la gente de Chitlaya eso eso y la vamos hasta arriba si, si, si donde esta Limorio Limorio hey ubícate, está bien saluda Rami, saluda y dice otra vez y yo vine a ver es con mi alma hasta que se murió su mamá la tengo su vida y venza nunca me entro, cuando me encuentro y sin dar con alguien en mi camión es que ahora ahora veo que se va y todo el mundo dice se va y se va con el noche de su madre a mí que lo hagas feliz muy feliz se va y se va con el noche de su madre a mí que lo hagas feliz muy feliz se va y se va con el noche de su madre a ver que lo hagas feliz muy feliz muy feliz se va y se va con el noche de su madre a mí que lo hagas feliz muy feliz eso ahora viene de chiclayo ganando la su madre a mí que lo hagas feliz para abajo es decir lucho chico de rique rosana y caris la gente de chiclayo ganando la su madre chico de chico de chico de chico eso A los auténticos de la cumbia Para quienes no hayan subido a ver el espectáculo Los auténticos de la cumbia ¡Salud muchachos! ¡Eso! ¡Eso! Señora, si tu esposo va a ir a la casa o paga su celular Es porque tiene miedo que se llame el amor entero ¡Maldito celular! Con tu culpa estoy perdiendo mi hogar ¡Vaya, no eres un pañal! ¡Chiclar! No sé qué hacer con este maldito celular No sé qué hacer con este mi viejo celular ¡Eso! 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 ¡Calo, salud! ¡Eso! 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 Sin que hacer perdón No sé qué hacer con este maldito celular No sé qué hacer con este invierno celular No sé qué hacer con este invierno celular Toda la gente me encuentra Con este temiendo celular Hasta las deudas me colan No sé qué hacer con este maldito celular No sé qué hacer con este invierno celular Por este maldito celular Toda la gente me encuentra Con este invierno celular Hasta las deudas me colan ¡Eso! 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 ¡Eso, vengan! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso, vengan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, vengan! Y ya lo he perdido No sé si me sucese Me lo han devuelto Sigue sonando, este es mi viejo señalado Ay, 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 eso 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 Se les empecé aèmes para abrir mi bebé y escuchar Que vive el amor de arriba a Chimbote ¿Dónde están los chimpotanos? Por allá, por allá Sonia Morales Te canta con cariño Eso Sensacionales Muchas gracias Eso, eso, eso Sigue, sigue Dios, eso Nadie te ha revalorado Eso, eso Gracias Salud, salud Abre el Perú Eso, Perú Eso Abre el Perú Y tu cuerpo quisiera ir En un momento inolado Y tú el amor Te llego de la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!